Este 5 de marzo y con total normalidad se iniciarán las clases en la comuna de Frutillar en los diferentes establecimientos educacionales, a excepción del Liceo Ignacio Carrera Pinto, el cual iniciará las clases el día 26 de marzo. Los motivos, los trabajos de reparación que se están realizando al interior y exterior del establecimiento. Así lo dio a conocer Luis Tejos, DAEM subrogante de la comuna de Frutillar. La mayoría de todos los establecimientos con normalidad están entrando el día lunes 5. No así el Liceo Ignacio Carrera Pinto que va a tener un atraso en la entrada de los estudiantes porque las obras que se están desarrollando en el Liceo, la idea que la empresa hubiese entrado ya a trabajar en el mes de noviembre, pero con el tema de las elecciones se tuvo que atrasar. Después, posteriormente a ello, hubo también el mismo tema de las elecciones, pero en la segunda vuelta que también atrasó un poco este proceso. Por lo tanto, la empresa recién entró allá a trabajar en el mes de diciembre, lo que nos produjo un atraso de un mes. Ese atraso lo vamos a tener que absorber recuperando nosotros las clases a contar del día lunes 26. Esperemos que la empresa en la semana del 19 ya esté entregando, cosa que el Departamento de Obras, que es el equipo técnico, va a revisar las obras y va a fiscalizar de que todo lo que se solicitó en este trabajo que se está desarrollando, de mejoras, sean bien ejecutados. ¿Cómo se recuperan estas semanas de clases perdidas? Bueno, estas clases se van a recuperar, aquí estaríamos contando nosotros, de tres semanas de atraso. Por lo tanto, se piensa recuperar quitando una semana de vacaciones de invierno, agregando una semana más en diciembre y la otra semana que se debe recuperar, se va a recuperar desde el mes de abril, desde el primero de abril, todos los viernes hasta el mes de septiembre. Y ahí tendríamos la otra semana de recuperación. Principalmente lo estamos haciendo así porque hay dos semanas que los alumnos de cuarto son los que tenemos que tratar de que ellos puedan recuperar y no pierdan tres semanas de clase. Así que, por lo tanto, este es un plan de contingencia que está consensuado con la comunidad del Liceo Ignacio Carrera Pinto, con su equipo directivo, con los profesores, a través de su representante, porque citamos al Consejo Escolar para dar esta información. El Consejo Escolar aprobó a través de un acta que esta es la mejor solución que tenemos para poder recuperar este atraso que vamos a tener con la comunidad del Liceo Ignacio Carrera Pinto. Bueno, directora, ya tenemos claro que vamos a tener un atraso también en el inicio de las clases en el inicio de Carrera Pinto, pero también esto implica que los profesores van a estar en otro punto para atender ciertos requerimientos, a lo mejor el tema de matrículas, consultas en general. Cuéntenos un poco acerca de eso. Sí, bueno, eso es correcto. Gracias a la coordinación que el Departamento de Educación hizo con Dideco y gracias a la buena disposición de Paula Mella, vamos a contar con las dependencias multibusos que se encuentran ubicadas al lado de la biblioteca de acá de la comuna, donde vamos a trasladar toda la parte administrativa para poder atender, obviamente, a los apoderados, a los estudiantes y a quienes, obviamente, estén interesados por matrícula para poder esperarlos, obviamente, y poder atenderles ahí. También cabe destacar de que, como vamos a estar trasladados, nos vamos a tener un teléfono de red fija para que nos puedan contactar, por lo tanto, es importante de que se acerquen a las dependencias que estamos indicando, que, repito nuevamente, es el salón multiespacio que está ubicado al lado de la biblioteca, para que puedan hacer sus consultas y podamos atenderles a la brevedad, porque también sabemos que requieren certificados de alumno regular, los cuales están siendo elaborados, para poder ser entregados también a las personas que lo soliciten. En el tema de, digamos, los requerimientos de los jóvenes, con estas obras que se han iniciado, ¿el cual se pretende responder a estas solicitudes que tenían ellos por el tema de que a veces tenían goteras al interior del colegio y todo esto? Sí, eso es correcto. Los estudiantes estaban bastante conformes hasta el momento. Ellos, a través del Consejo Escolar y su representante, con el cual nos reunimos también, para poder contar todo lo que estaba sucediendo, demostró bastante buena disposición frente a lo que estábamos organizando, en busca de la mejora de los estudiantes y, principalmente, la calidad que se espera que ellos tengan dentro de la comunidad escolar. Perfecto. Por último, reiterar la fecha de inicio de clases. El inicio de clases para los estudiantes es el día 26 de marzo. Y recordar también que para los docentes iniciamos nuestro trabajo administrativo, las dependencias ya señaladas, que nuevamente reitero, que están ubicadas al lado de la biblioteca comunal, el día 8 de marzo. El tema de las clases nocturnas, que muchas personas están optando a eso, cuéntenos. Entonces, las clases de la nocturna, que corresponde también al Liceo Ignacio Carapinto, ellos comenzarán el día 12 de marzo, ya en el Centro Comunitario de Frutillat.